¿Qué es el Pishing? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos acerca de este término, cómo funciona, para qué es y quiénes lo utilizan y cómo podemos evitar caer en ello. Bueno, el Pishing es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño. El engaño va dirigido hacia una víctima, ganándose su confianza, haciéndose pasar por una empresa, un servicio de confianza para manipular y hacer que realice acciones que no debería realizar. El Pishing es la suplantación de identidad. Es un método para engañarte y hacer que compartas contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información confidencia, haciéndose pasar por una institución de confianza, ya sea por un mensaje de correo electrónico o una llamada telefónica. Para el Pishing generalmente lo utilizan personas que se dedican a hacer estafas. Los ataques más comunes son vía correo electrónico, mensajes de texto, llamadas o sitios web fraudulentos diseñados para manipular a las personas para que descarguen algún malware y compartan información confidencial. Generalmente esto lo vamos a ver en redes sociales, cuando nos llega algún mensajito de texto y nosotros podemos caer dándole clic al enlace al que nos lleven. Un ejemplo que podía mencionar es que el Pishing funciona básicamente haciéndote creer o haciéndote creer exactamente que son una institución de confianza. En este caso, como lo habíamos mencionado, les pongo el ejemplo de que te llega un mensajito de texto en el que te dicen mira, apareces en este video, te llega el mensajito y te mandan un enlace, ¿ok? Le están diciendo mira, apareces en este video, obviamente va a llamar tu atención y vas a decir quiero ver en qué video aparezco. Yo como persona curiosa voy a darle clic a ese enlace y me va a llevar a la plataforma de Facebook o ya sea a otra plataforma donde me hayan enviado el mensaje. Te va a pedir ingreses, contraseña y correo electrónico, pero es una página clon pirata de Facebook en la cual yo voy a ingresar contraseña y correo electrónico. Una vez que yo ingrese esos datos, el usuario o el atacante que me está haciendo el Pishing va a recibir lo que es mi correo electrónico y mi contraseña y por ende va a poder entrar y ya yo estaría haciendo un hackeado mediante esta práctica que es el Pishing. El Pishing es la forma más común de la práctica de engañar, presionar y manipular a las personas para que envíen información o activos a personas indebidas. Es decir que también podemos ser estafados mediante dinero cuando nos estafen en nuestras tarjetas de crédito. No solamente va a ser mediante nuestras redes sociales o mediante alguna otra cosa. Entonces también el activo aquí tiene mucho que ver y para esto se utiliza. También generalmente se utiliza para a lo mejor sacar alguna contraseña de Wi-Fi que tu vecino quiera saber. Se utilizaría el método del Pishing ya sea con algún software de engaño. En este caso podemos utilizar lo que es Wi-Fi Lags y podemos ocupar alguna herramienta que haga una simulación para que ingreses una contraseña de señal Wi-Fi. Pero estos serían los casos en los que se utilizaría el Pishing. Según un estudio del FBI, los correos electrónicos del Pishing son los métodos o vector de ataques más populares utilizados por los hackers. Y según el informe del 2021, IBM, el Pishing es la cuarta causa más común y la segunda más costosa de las filtraciones de datos. Con un coste medio para las empresas de 4,65 millones de dólares por filtración. O sea que también se utiliza para filtrar empresas que tienen una data extensa. Y pues nuestros correos electrónicos pueden ser filtrados mediante este tipo de prácticas. Generalmente, ¿a dónde llegan los correos de Pishing? Pues generalmente llegan a lo que es el spam. El correo electrónico a veces puede detectar algunos tipos de correos electrónicos que sean, en este caso, maliciosos. Sin embargo, hay otros que sí pueden llegar a nuestra bandeja de entrada. Y hay que tener mucho en cuenta de qué viene. Hay que saber identificar un correo electrónico mediante la terminación. Hay algunos que mandan, por ejemplo, alguna empresa, Filmora, que quiera colaborar contigo, que tú te dedicas a hacer contenido. Pues el correo electrónico tiene que venir con una terminación Filmora o algo relacionado a la empresa. No puede venir con otro tipo de nombre porque ya estaríamos hablando de una estafa que te quieren hacer. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso a la hora de revisar y verificar nuestros correos electrónicos. También cuando entremos a una página web hay que verificar que tenga la terminación HTTPS o que tenga los protocolos de seguridad web. Generalmente también nuestras webs nos avisan si estamos en un sitio seguro o en un sitio no seguro. Pero como todo método de Pishing es burlable la seguridad. Entonces hay que prevenir fijándonos en esto. Entonces prevención no significa que yo te estoy dando estos tips y no vas a ser hackeable o no vas a caer en estas trampas. Pero sí tener precaución en esto. Verificar que sea un sitio de seguridad. Verificar que la página a la que estoy entrando sea completamente identificable o sea la real. Entonces hay que verificar esto. Y básicamente así es como funciona el Pishing. Es el método de engaño. Es el método que más se utiliza y el que menos gasta para hacer pues este tipo de estafas. Bueno si te gustó el video. Si te agradó me gustaría que me dejaras una manita arriba. Sígueme en el canal de YouTube para más contenido. Y sin nada más que decir nos vemos en otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!